Luciano Poggi Garland nuevamente con nosotros, él es especialista en cirugía de la obesidad y vamos a hablar precisamente de los mitos y verdades del balón intragástrico para bajar de peso sin cirugía. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días Claudia, buenos días Paco, ¿cómo están? ¿Cómo está doctor? Empezamos con las preguntas, no para precisamente hablar sobre este balón intragástrico. ¿De qué se trata doctor, para empezar? Bueno, primero hay que poner en claro que si bien viene el verano y hay mucha tensión en perder peso, creo que lo más importante es perder peso por salud, esa es la principal motivación. El balón intragástrico es un dispositivo que se pone dentro del estómago, que se infla y básicamente lo que hace es ocupar espacio y retardar el vaciamiento gástrico, o sea básicamente lo que hace es ayudarte a comer menos y sentirte lleno más rápido, porque justamente lo que sucede con estas dietas milagrosas que hemos estado viendo que realmente no existen, lo que sucede con cualquier dieta es que uno al comer menos calorías tiene más hambre, porque eso es lo que el organismo sabe hacer, aumentar el hambre y justamente dispositivos como un balón intragástrico, que es básicamente este globo de silicona que se llena con agua destilada, va a ocupar espacio en el estómago y ayudar al paciente a poder controlar el apetito y llenarse más rápido con el plan alimenticio que tenga, que por lo general es dado por nuestro equipo también. Ok, entonces lo que usted sugiere es que en esta época del año, estando tan cerca el verano, lo primero es una evaluación, porque no es que ya me opero ahorita que estamos 5 o 6 de noviembre, y ya en diciembre voy a estar flaca y en enero me voy a ir ya a la playa con todo lo que soñé. Exacto, yo creo que esa es una motivación totalmente equivocada, es decir, me voy a operar para el verano, justamente esto no es una cirugía además, esto es un procedimiento que se hace sin cirugía, sin endoscopía, sin anestesia, donde básicamente lo que tiene este balón de nuevo, que está en el Perú recién hace 6 meses, es que al ser tan delgado se puede poner en una pequeña cápsula, que es esta de acá, el paciente ingiere esta cápsula y a través de este catéter es que se infla el balón, o sea, esto termina siendo de este tamaño que es 550 mililitros dentro del estómago del paciente. Ahora, vamos con la primera pregunta que la tiene ahí precisamente doctor, atrás de usted, este balón se puede colocar a personas con 10 kilos de sobrepeso, ¿quiénes son los candidatos ideales para este tipo de procedimiento? El candidato ideal es cualquier paciente con sobrepeso que obviamente no ha tenido resultados sostenibles con planes alimenticios, ejercicios, medicinas o incluso evaluaciones psicológicas, entonces estas personas que son la gran mayoría, digamos, porque la gran mayoría tiene sobrepeso, son buenos candidatos y esto de acá es una terapia ideal para alguien que tenga 5 o 10 kilos de sobrepeso, que no los ha podido bajar o que sube y baja, ha acompañado nuevamente de nutrición y por supuesto un acompañamiento psicológico también. O sea, esto no es tan agresivo como lo que vemos en otros procedimientos de que bajo 30 kilos, que bajo 40 kilos, ¿esto tiene como que un límite en la pérdida? Exacto, sí, lo que se estima es que los pacientes pierdan más o menos entre 10 a 15 kilos o entre 10 a 15% del peso de la persona, o sea, si alguien pesa por ejemplo 80 kilos, perdería 8 o 12 kilos y la idea de esto es que este es un procedimiento temporal, reversible y súper seguro. Entonces, por eso es que los balones intragásicos tienen un rol, no podemos comparar un balón intragásico con una cirugía, no tiene ningún sentido, es como comparar, no sé, digamos, por decir alguna granada con una bomba atómica. O sea, una cirugía altera la anatomía de un paciente y si bien hay muchos pacientes que necesitan cirugías, que eso es importante también decirlo, hay muchos pacientes que no la necesitan y pueden optar por tratamientos, digamos, menos invasivos y que no vayan a alterar o modificar su anatomía como un balón intragástrico. Claro, porque muchas veces hemos visto también la recurrencia de algunas personas a la famosa banda gástrica, ¿no? A estas cirugías que sí son procedimientos invasivos y que evidentemente son mucho más complejos, implican un mayor riesgo y además requieren un mayor cuidado. Es decir, ¿este procedimiento es mucho más amable con el paciente y además puede dar prácticamente los mismos resultados? Los mismos resultados yo no me atrevería a decir, si bien tenemos algunos pacientes que han perdido igual de peso con un balón intragástrico que con una cirugía, pero usualmente las cirugías tienen un espectro de pérdida de peso mucho mayor. O sea, estamos hablando de las cirugías son para pacientes que tienen 30 kilos de más y idealmente los que tienen problemas médicos asociados, ¿no? Entonces, esto de acá más bien es para el gran grueso de personas y pacientes que están tratando de perder peso y tienen esos 5, 10 kilos de más, quizás 15 kilos de más y no lo han podido hacer y no son candidatos para una cirugía también. Pongamos las cosas claras, ¿no? Los pacientes no pueden venir al consultorio y decir, yo quiero que me operen. Así no funciona esto. Claudia bien lo dijo. Primero, siempre es una evaluación completa que involucra evolución médica, nutricional, psicológica para poder saber quién es el candidato a qué cosa, ¿no? Claro, y hay que un poco desterrar esa idea de que estas cirugías son estéticas, ¿no? No son cirugías estéticas, son cirugías o procedimientos que tienen un fin de cuidar la salud del paciente, precisamente de la persona. Exacto, y por eso mismo es que los pacientes no pueden venir al consultorio y decir, hola doctor, vengo que me hagan la manga gástrica como vi en la televisión que le hicieron a no sé quién. O sea, esa no es la idea y desafortunadamente, si bien es bueno que se difunda información con las cirugías, porque hasta el día de hoy es el mejor tratamiento que tenemos para la obesidad en general, no todo el mundo es candidato a una cirugía y tenemos opciones como un balón intragásico que puede dar resultados sumamente buenos. Ahora, pero pasa, ¿no? Que uno ve el ejemplo de alguien que se ha hecho y llega y dice, doctor, quiero tener los mismos resultados a través del mismo procedimiento, todos los organismos son diferentes. Yo quiero ir a la pregunta que usted tiene detrás, doctor, porque es importante. Cada vez hay más jóvenes con obesidad, con sobrepeso, con diabetes, con colesterol alto y demás, y la visión no se tiene netamente en el tema de salud, sino, ay, ya voy a poder hacer todo lo que ahora hago, pero que me está haciendo daño, ¿no? Entonces, ¿un adolescente puede usar el balón y puede seguir comiendo dulces y grasas? Un adolescente puede usar el balón. Es más, los adolescentes, por lo general, como tienen casi siempre menos años de cronicidad de su sobrepeso, de su obesidad, son grandes candidatos, pero la idea es de que el balón vaya con un cambio de hábito. O sea, el balón no es para tener el balón y después comer dulces. Una pregunta muy común, no solo de los adolescentes, sino de los adultos, es, me pongo el balón, pero ¿puedo el fin de semana ir a tomar mis tragos y hacer comer mi parrilla? Y la respuesta es, o sea, de poder puedes, pero no tiene ningún sentido tratar de hacer un proceso de pérdida de peso para seguir viviendo justamente como te ha llevado este peso en el que estás. Entonces, tiene que haber un cambio y los adolescentes, en quienes no queremos alterar su anatomía de manera muy temprana, son grandes candidatos para los balones intraagásticos y tienen, por lo general, hasta mejores resultados que los adultos. Así es. Y acá hay otra pregunta interesante, que también la tiene usted detrás, doctor. ¿Un balón o una cápsula mágica para bajar? ¿Es una cápsula, una forma mágica de bajar de peso? No sé por qué los pacientes ahora le llaman a la cápsula mágica, porque realmente es una cápsula súper grande, donde ustedes pueden ver realmente lo pequeño, cómo se puede compactar este balón que es de este tamaño, ¿no? Pero no, no es ninguna cápsula mágica, ni siquiera las cirugías que parecen que son mágicas son tales, ¿no? Necesitan un compromiso del paciente, que esté involucrado no solamente el paciente, sino a veces la familia y, por supuesto, el equipo de especialistas para darle el soporte en todas las diferentes áreas que involucra tener sobrepeso, ¿no? Así es. Y es importante lo que usted ha dicho, doctor, el tema de cambiar de hábitos, porque precisamente por ahí va el camino a la reducción de peso, ¿no? Hacer deporte constantemente, comer de manera saludable. No decimos que privarse de cosas, que evidentemente nos podemos dar un gustito de cuando en cuando. Correcto. Pero hay que ser responsables con lo que comemos y con la manera como nos alimentamos, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes las cinco cosas para cambiar tu vida, ¿no? Cómo comes, tu actividad física, cómo duermes, ¿no? Cómo manejas tu estrés, el trabajo, cómo manejas tus emociones, tu familia, tu pareja. Todas estas cosas suman y si es que no están bien mapeadas, y ahí si te das cuenta, de las que yo te he mencionado, creo que con el balón solamente atacamos el tema de la nutrición. Por eso es que necesitamos tanto a la parte psicológica y por supuesto necesitamos un acompañamiento global de esto, ¿no? Y además en un tiempo como el que estamos viviendo con el sedentarismo que se ha incrementado por el tema de la pandemia, pues es importante también cuidar eso, ¿no? El tema de la actividad física, de comer bien, ¿no? De no estresarnos y de estar más tranquilitos también. Sí, no, la pandemia además nos ha mostrado que el sobrepeso y la obesidad son asociados a riesgos altos de mortalidad y complicaciones con COVID y por supuesto nos han puesto en una mala situación porque creo que hemos subido los peruanos ocho kilos en esta pandemia, se estima en algunos estudios que han hecho. Más, diría yo, ¿ah? Más. Cabello, lo veo. Bueno, hay casos y casos, hay casos y casos. Habemos excepciones a la vez. Sí, habemos excepciones afortunadamente. Gracias, doctor, siempre es un gusto. Quedan seguramente temas pendientes, preguntas sin resolver y lo importante es que usted vaya, si ha sentido interés por este procedimiento y mejorar su calidad de vida, el doctor Luciano los espera, siempre es un consultorio. Algo con lo que quiera cerrar, doctor. Bueno, siempre recordarle a los pacientes que cualquier proceso de pérdida de peso no solamente involucra el procedimiento que se va a hacer, sino todos estos cambios y justamente el balón vuelve a ser hoy en día por la facilidad en que se puede colocar porque es un procedimiento de 15 minutos, una gran opción para muchos pacientes, pero hay que pasar una previa evaluación para ver si es que realmente son candidatos, ¿no? Bien, doctor Luciano Poggi, gracias por haber estado esta mañana en Buenos Días, pero aquí nos preocupamos de su salud y al mismo tiempo le estamos generando alternativas para que usted decida. Tenemos...